¿Qué pasa jugones? Soy Durán y aquí estamos en la segunda parte del gameplay este de la demo de Fuse donde lo dejé, prácticamente ahí se acabó esa misión en la política de ello de no querer deshacernos un poco la historia Madre mía, menos mal que me he parado porque Macho, muévete que nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar Si tío, no te lo pienses tanto para abrir la puerta que nos matan, que nos matan, que nos matan No tenemos que conseguir matar a los pedazos bichacos estos tío Vamos ahí a darle candela No, 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 coge Oye, si vamos, vamos, vamos Hostia, macho tío Ostia, 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 ostia Que nos follan, que nos follan Madre mía, que nos van a matar, nos van a matar Sí, es complicado matar a los bichitos estos, eh Pepinaco muerto Joder, tío ¿Pero por qué van a matar a mi? No, 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 no Macho, tío Coge 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 No, termino que tengo que generar al bicho este Macho, tío No son capaces de morir Madre mía, tío Ahí está Vamos a matar a esto, tío, porque si no Ya que me lo voy a cargar ¡Vamos! Por ahí, hombre, ahí, muere ahí ¡No, tío! Tengo que caer ¿Dónde está, Marifé? Vente para acá Vente para acá, Marifé Ahí, ahí, ahí Dígase ¡Joder, el bicho este, tío! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Joder, se nos acaba la munición! ¡Se nos acaba todo, tío! ¡Marifé! ¡Marifé! ¡Que me los atraes aquí, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, muérete, 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 muérete! ¡Madre mía, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y por qué! ¡No, no! Mira ¡Michil, fuera! ¡Buah, tío! ¡Me lo he cargado! ¡Esa ha muerto! ¡Esa ha muerto! Venga, amore Que está este muerto ya, tío ¿Dónde está? Ven aquí Pepe Venga, hombre Di que sí Muera ahí Bicho feo, tío Vamos a gastar puntos No sé ni esto cómo se gasta, tío Yo le doy que sí Mejoramos esto Mejoramos Esto no puedo Lo hemos cargado Y Bueno chicos, de todas maneras No voy a continuar mucho más Os quería enseñar otra parte más De lo que nos ofrece el gameplay Digo el gameplay La demo del juego A mí me gusta ¿Qué quieres que os diga? Así que espero vuestro comentario Dadle a like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Hasta luego chavales!